La presidenta municipal de Pueblo Viejo, Valeria Nieto Reynoso, señaló que este municipio será subsede de la Nauticopa, la cual traerá buenos dividendos a esta localidad. Destacó que el apoyo del subsecretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos, ha sido fundamental para que de nueva cuenta la zona norveracruzana vuelva a tener la importancia que en años no tuvo. Puntualizó que la laguna de Pueblo Viejo, además de lo hermoso de tan importante cuerpo de agua, existe una serie de islotes con una increíble biodiversidad. Añadió también que algo extra que ofrece tan importante vaso lacustre es el cultivo de ostión, en donde los pescadores son auténticos maestros en esta añeja práctica. Principalmente, bueno, a mí, como lo dijo ahorita el secretario, se va a involucrar Pueblo Viejo y también se va a involucrar Ligo. Y pues ahí va a ver la gente y va a alcanzar a admirar la belleza natural que tenemos nosotros, tanto en islas como en nuestra laguna y toda la biodiversidad de sus mangles y su especie marítima, que la verdad nuestro municipio tiene una riqueza tremenda en cuestiones de naturaleza, río, playa, pero en este caso va a ser a través de la laguna y de sus islas. Refirió que esta competencia de lancha rápida, sin lugar a dudas, detonará la economía de Pueblo Viejo, ayudando a recuperarse luego de la terrible pandemia que ha vivido por dos años. Zona 10 Noticias, Francisco Guzmán.